Porque en el reflejo siempre estás a mí Suelto andando de noche con un marabundo Nafragando ciego en este marabundo De sentirte tan rindo y no tener ni a ti Te extraño y de ciertas ojos siempre estás conmigo Aunque hemos perdido todos mis sentidos Como los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada rindo de mi sentimiento Quiero que me digas todo lo que vivo Quiero que me escuches de vuestra canción Todo lo que vivo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si me escucho el brillo de tu dulce amor Te extraño y de ciertas ojos siempre estás conmigo Aunque no has perdido todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada rindo de mi sentimiento Ojalá tu amor Ojalá tu amor se fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a la vida entera, con el alma mía Gracias a la vida de Dios que te tengo Y quiero darte lo mejor de mí Te extraño y me siento sola Si no estás conmigo Aunque no has perdido todos mis sentidos Tocando la encuadre de mi pensamiento Te amo con la vida entera